Good evening and welcome everyone to our first video class for pre-intermediate English. My name is James Saavedra and tonight we are having our video class on the course introduction and module 1. Bienvenidos todos, buenas noches. Bienvenidos a esta primera video clase de inglés pre-intermedio. Mi nombre es James Saavedra y seré su profesor en este curso. Esta noche con la introducción del curso y el primer módulo. Bienvenidos. Entonces esta es nuestra agenda para la noche de hoy. Tenemos la introducción al curso, unas reglas de clase y procedimientos especiales, la agenda del curso, los contenidos del módulo 1, una revisión gramatical de los contenidos del módulo 1, una revisión de las entregas que deben hacer para este primer módulo y unos comentarios finales. Entonces, bueno, rápidamente recordemos que nuestros cursos están divididos en tres módulos. El primero con una duración de dos semanas y el segundo y el tercero de tres semanas cada uno. En pantalla pueden ver los contenidos del módulo, de cada módulo, y las actividades de evaluación correspondientes, así como la ponderación de cada una de estas actividades. Bien, entonces, como reglas de clase y procedimientos especiales, entonces, primero que todo, es muy importante mantener comunicación abierta y oportuna. Entonces, recuerden que me pueden contactar a través de Canvas, bien sean los foros, por chat o por correo electrónico de Canvas, o en el número telefónico 546-0600, en extensión 1212, en horario de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y los sábados, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Así mismo, recuerden que en el módulo, en el primero de los módulos, o más bien en el segundo de los módulos, en guía didáctica van a encontrar unos documentos en versión PDF, y así como el material complementario, que es importante, por favor, que lo revisen, de manera que, pues, si necesitan algún tipo de ayuda, o necesitan alguna orientación, por favor, me comuniquen, y, pues, les puedo ayudar dentro de mis posibilidades. Bien. Entonces, en términos de los trabajos, de las asignaciones que tenemos para este primer, para este curso en general, entonces es importante revisar las fechas de entrega en el calendario del curso, y tener en presente que solamente se aceptarán excusas válidas presentadas dentro de un tiempo, o de forma oportuna. Bien. En términos de recursos y herramientas externas, recomendamos, por favor, no hacer uso excesivo, del traductor, y podemos, como otra opción, utilizar www.wordreference.com. Así mismo, en el módulo de guía didáctica van ustedes a encontrar unos formatos o unos documentos. El primero es el formato de referencia para hacer citas en formato APA, o referencias en formato APA, y el segundo es netiqueta, que ya, como ustedes saben, pues, es la forma correcta de hacer la presentación y comunicación de información en la Internet. Bien. Entonces, eso aplica también para la entrega de sus trabajos. Bueno. Continuemos, entonces, el contenido de este primer módulo. Entonces, vamos a tener en este primer módulo cinco actividades. La primera es la presentación en el foro de socialización e introducción, ¿cierto? De presentación, entonces, lo encuentran en el primer módulo llamado Inducción. Entonces, van a encontrar allí este foro, ¿cierto? Entonces, allí, pues, les doy la bienvenida. Les doy a conocer un poco sobre mí, ¿cierto? Y la idea es que, por favor, pues, contesten a esta presentación. Puede ser en español, presentándose un poco, de manera que, pues, nos podamos conocer un poquitico más. ¿Bien? Ok. Luego, después de esto, pues, tenemos la videoclase, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y, posteriormente, tenemos tres actividades. Las voy a explicar más adelante en detalle. La primera es un taller llamado Rules and Regulations. La segunda, llamada Crime Investigation, que es una tarea. Y, por último, tenemos un quiz del módulo. Entonces, como decía, pues, los vamos a revisar más adelante en detalle. ¿Bien? En términos del contenido del módulo 1, entonces, recordemos que las competencias van a ser tres. La primera es identificar la diferencia entre los modales Have to y Must en una lista de instrucciones para expresar obligaciones. También vamos a utilizar el pasado simple para hacer una representación visual para describir eventos del pasado. Y también vamos a utilizar el pasado continuo en una visión, perdón, en una presentación o representación visual para expresar acciones que estaban en progreso en un momento del pasado. De manera que, para este primer módulo, los temas gramaticales van a ser los verbos modales y dos tiempos o dos estructuras del tiempo en pasado. Bien, entonces, ya los habíamos mencionado. Must y Have to, Simple Past, Pasado Simple, y Past Continuous, o Pasado Continuo. Bien, entonces, vamos a comenzar con la revisión gramatical de los contenidos del módulo 1. Entonces, vamos a comenzar con la diferencia y el uso correcto de los verbos modales Must y Have to. Entonces, recordemos que Must significa deber y lo utilizamos para indicar que una acción es una obligación personal o una situación personal no externa o una motivación que hace que una persona complete una acción. Entonces, tenemos allí varios ejemplos. En afirmativo, el primero dice, I must practice guitar to win the contest. Debo practicar guitarra para ganar el concurso. Segundo ejemplo, We must study to pass the exam. Nosotros debemos estudiar para pasar el examen. De manera que las afirmaciones se construyen iniciando con un sujeto, seguido del verbo modal must, luego un verbo de acción en presente sin conjugación, y luego un complemento. Ahora, cuando vamos a construir la forma negativa de must, debemos tener en cuenta que al hacer una negación con must, representa o significa que se está expresando una prohibición, que normalmente está basada en una regla o en una ley. Entonces, tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, You must not talk loud in the library. Tú no debes hablar fuerte o duro en la biblioteca. Segundo ejemplo, She mustn't smoke inside a hospital. Ella no debe fumar dentro del hospital. De manera que, pues, la construcción gramatical de las negaciones con must es un sujeto, seguido del verbo modal negado, es decir, must not, o mustn't, que es la contracción de must not. Luego, un verbo de acción sin conjugaciones, y un complemento. Bien. Para las formas interrogativas, entonces, primero recordemos que hay dos tipos de preguntas en inglés. Las primeras son las preguntas simples, o simple questions, que se contestan sí o no. Y las segundas son las preguntas de información, o WH questions. Bien. Entonces, para el caso de las preguntas simples, lo único que vamos a hacer es intercambiar el sujeto con el must, con el verbo modal, y de ahí en adelante, pues, continuamos con un verbo de acción en presente sin conjugaciones, sin modificaciones, y luego un complemento y un signo de pregunta. Entonces, tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, Must he practice to win the contest? ¿Debe él practicar para ganar el concurso? Segundo ejemplo, Must they study to pass the exam? ¿Deben ellos estudiar para pasar el examen? Bien. Y con las preguntas con WH, las preguntas de información, entonces, lo que vamos a hacer es primero plantear la palabra con WH sobre la que queremos preguntar, y de allí en adelante seguimos el mismo orden de las preguntas simples. Es decir, vamos a continuar con el verbo modal Must, luego un sujeto, luego un verbo de acción, sin conjugación, sin modificaciones, luego un complemento y un signo de pregunta. Entonces, tenemos dos ejemplos allí. El primero dice, What must he do to win the contest? ¿Qué debe él hacer para ganar el concurso? Segundo ejemplo, Where must they go tonight? ¿A dónde deben ellos ir esta noche? Bien. Entonces, vamos ahora a continuar con el verbo modal Have to, que significa tener que, y se utiliza para indicar que una acción es una obligación externa que hace que una persona complete una acción. Entonces, tenemos allí dos ejemplos en la afirmación. Entonces, el primero dice, You have to report that problem with the system. Tú tienes que reportar ese problema con el sistema. Y el segundo ejemplo dice, She has to present the exam in the morning. Ella tiene que presentar el examen en la mañana. De manera que, en las afirmaciones, la construcción gramatical inicia con un sujeto seguido del verbo modal have to, luego un verbo de acción sin conjugación y luego un complemento. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que utilizamos has to con los pronombres personales he, she, it. Pero entonces, tanto have to como has to significan tener que. Bien. Ahora, hablando de las negaciones, entonces tengamos en cuenta que se construyen utilizando don't have to para los pronombres personales I, you, we y they y para los pronombres he, she, it utilizamos doesn't have to. Una cosa importante tener en cuenta es que cuando hacemos la negación de have to, es decir, usamos don't have to o doesn't have to, cambia el, el, la intención, es decir, cambia el significado, es decir, al hacer una negación ya no es una prohibición o una obligación externa como decíamos en las afirmaciones, sino que ahora se convierte en algo opcional, en algo que no es obligatorio. Entonces, miremos los dos ejemplos, el primero dice we don't have to work on Saturday, nosotros no tenemos que trabajar los sábados. Y el segundo ejemplo dice she doesn't have to finish her homework today. Ella no tiene que terminar su tarea hoy. De manera que como se dan cuenta pues ambas frases negativas indican que es algo opcional, no es obligatorio. Bien, entonces la estructura gramatical consiste en un sujeto seguido de la forma negativa, es decir, don't have to o doesn't have to, luego un verbo de acción sin conjugación, sin modificaciones y luego un complemento. ¿Bien? Ok, vamos a continuar entonces con las preguntas. Entonces, una vez más, recordemos que tenemos preguntas simples que se contestan yes or no y preguntas de información o WH questions. Entonces, para crear las preguntas simples, primero vamos a decidir si es do o does, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Según el sujeto. Entonces, recordemos que do es para los pronombres I, you, we y they y utilizamos does para los pronombres he, she, it. Entonces, para crear una pregunta simple, primero vamos a escoger entre do y does, hacemos esa selección, luego vamos con un sujeto, luego siempre, sin importar el pronombre, siempre vamos a decir have to y luego un complemento seguido de un signo de pregunta. Entonces, allí tenemos dos ejemplos. El primero dice does he have to work tonight? Él tiene que trabajar esta noche. Segundo ejemplo, do they have to go to the office? Ellos tienen que ir a la oficina. Por el lado de las WH questions, entonces, lo que hacemos primero es establecer la palabra con WH sobre la que queremos saber y a partir de allí seguimos el mismo orden de las preguntas simples, es decir, continuamos con do o does, según el sujeto, luego el sujeto, luego siempre have to, luego complemento y un signo de pregunta. Tenemos dos ejemplos de nuevo. El primero dice what does he have to buy for breakfast? ¿Qué tiene él que comprar para el desayuno? Segundo ejemplo, where do they have to park their car? ¿A dónde tienen ellos que parquear su carro? Bien. Y el siguiente tema que vamos a estudiar en esta revisión de contenidos gramaticales es el pasado simple. Entonces, tengamos en cuenta que el pasado simple se utiliza para hablar sobre eventos del pasado o para expresar eventos históricos. Cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante hacer referencias al tiempo en el pasado. Adicionalmente, para utilizar esta estructura de pasado simple de forma correcta, es importante distinguir entre verbos regulares, que en este caso en los ejemplos los voy a marcar en verde, y verbos irregulares que los voy a marcar en azul. Entonces, tenemos allí un ejemplo de dos afirmaciones. El primero dice he worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Está el verbo work que está en presente. La ed representa el pasado porque es un verbo regular, es decir, lo que nos dicen allí en el paréntesis, la forma regular pasada del verbo work, trabajar, y la parte que está en gris, 10 years, hace referencia al tiempo en el pasado. Entonces, de nuevo, dice he worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Ahora, tenemos otro ejemplo, dice they bought their new car last week. Ellos compraron su carro nuevo la semana pasada. Entonces, como pueden ver allí, bought está resaltado en azul porque es un verbo irregular y la forma pasada irregular del verbo buy que en presente significa comprar. Entonces, esa frase diría ellos compraron su carro nuevo la semana pasada. De manera que la construcción gramatical de esta estructura es un sujeto seguido de un verbo de acción en pasado y un complemento. Entonces, como les decía, aquí en este punto es muy importante distinguir entre verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, una vez más, los verbos regulares son aquellos a los que les agregamos ed para cambiarlos de presente a pasado y los verbos irregulares son aquellos que cambian en su forma de presente a pasado. Entonces, tengamos en cuenta que hay dos tipos de verbos irregulares. El primer tipo de verbos son aquellos que cambian bien sea toda la palabra o una palabra cambia. ¿Cierto? Entonces, tenemos por ejemplo el caso de have cambia por had ¿Cierto? O understand cambia por understood o seed cambia por sad ¿Cierto? Y el segundo tipo de verbos irregulares que existen son aquellos que tanto el presente como el pasado son la misma palabra. Bien, entonces, allí tenemos varios ejemplos cut, cut, cost, cost, hit, hit. ¿Bien? Ahora, cuando vamos a hacer la negación de este tipo de estructura entonces siempre vamos a utilizar didn't es decir el auxiliar negativo y vamos a mantener la forma presente de los verbos sin importar si son regulares o irregulares. Entonces, tenemos dos ejemplos allí, el primero dice You didn't call me last night Tú no me llamaste anoche Segundo ejemplo She didn't celebrate her last birthday Ella no celebró su último cumpleaños ¿Cierto? Entonces la estructura gramatical sería un sujeto siempre seguido de didn't y luego un verbo de acción en presente sin conjugaciones ni modificaciones y un complemento Y una vez más para hacer las preguntas entonces tenemos que tener presente que hay preguntas simples que se contestan yes, no o preguntas de información o wh questions Entonces para crear las preguntas simples la estructura es bastante sencilla Primero vamos a comenzar con did siempre sin importar el sujeto siempre va a ser did luego el sujeto luego un verbo de acción en presente sin conjugaciones ni modificaciones y por último un complemento seguido de un signo de interrogación Tenemos un ejemplo allí dice Did he travel last vacations? ¿El viajó las últimas vacaciones? Por el lado de las wh questions entonces lo primero que vamos a hacer es plantear la palabra wh plantear la palabra wh sobre la que queremos preguntar y allí de allí en adelante vamos a seguir el mismo orden de las preguntas simples es decir vamos a continuar con did luego un sujeto luego un verbo de acción en presente sin conjugaciones ni modificaciones y luego un complemento seguido de un signo de pregunta tenemos un ejemplo allí dice Where did they travel last vacations? ¿A dónde viajaron ellos las últimas vacaciones? ¿Bien? Y por último entonces tenemos el pasado continuo entonces este pasado continuo se utiliza para indicar que una acción estaba en progreso en un momento específico del tiempo en el pasado o que era parte de una situación o un evento más grande o de una situación que fue que permaneció incompleta o fue interrumpida por otra acción entonces tenemos allí varios ejemplos el primero dice I was working when my phone rang yo estaba trabajando cuando mi teléfono timbró segundo ejemplo They were studying in the afternoon ellos estaban estudiando en la tarde entonces la construcción gramatical de este pasado continuo consiste en un sujeto seguido del pasado del verbo to be was aware ¿cierto? luego un verbo de acción siempre acompañado de ing y luego un complemento entonces en el cuadro que vemos en pantalla nos recuerdan que was es el pasado de am y de as perdón de am y de is ¿cierto? y se utiliza con los pronombres I, he, she, it mientras que where es el pasado de are y se utiliza con los pronombres you, we y they entonces para crear las negaciones utilizamos las formas negativas de was y de were que serían wasn't o weren't ¿cierto? entonces tenemos allí dos ejemplos el primero dice you weren't working at that time tú no estabas trabajando en ese momento segundo ejemplo she wasn't sleeping last night at 11pm ella no estaba durmiendo anoche a las 11pm entonces como pueden ver en pantalla la construcción gramatical de esta estructura es un sujeto seguido de wasn't o weren't según el pronombre luego un verbo de acción con ing y luego un complemento entonces recordemos que was not o más bien wasn't es la contracción de was not y se utiliza con los pronombres I, he, she, it y weren't es la contracción de were not que se utiliza con los pronombres you, we y they bien entonces ya para cerrar esta parte tenemos de nuevo las preguntas las formas interrogativas entonces una vez más tenemos preguntas simples que se contestan yes, no o preguntas de información o wh questions entonces para crear las preguntas simples una vez más lo que hacemos es intercambiar el sujeto con was or were seguimos con un verbo de acción con ing y un complemento seguido de un signo de pregunta tenemos dos ejemplos el primero dice was he working when his phone rang estaba él trabajando cuando su teléfono timbró siguiente ejemplo were they studying in the afternoon estaban ellos estudiando en la tarde y para plantear las preguntas con wh como se han dado cuenta pues ya varias veces en lo que he mencionado hoy primero mencionamos la palabra wh sobre la que queremos preguntar y de allí en adelante seguimos el orden de las preguntas simples entonces primero una palabra con wh luego was aware luego un sujeto luego un verbo de acción con ing luego un complemento y un signo de pregunta los dos ejemplos que tenemos allí el primero dice what was he playing in his computer que estaba él jugando en su computador segundo ejemplo where were they presenting their project en donde estaban ellos presentando su proyecto ahora una aclaración importante es que esa palabra del segundo ejemplo where donde suena exactamente o se pronuncia exactamente igual que where la segunda palabra del segundo ejemplo allí en azul bien ambas suenan igual where were o se pronuncian igual where were they presenting their project donde estaban ellos presentando su proyecto ok entonces ahí hemos culminado la revisión gramatical de los contenidos de este primer módulo vamos ahora entonces a continuar con la explicación la revisión en detalle de las actividades de este primer módulo bien entonces la primera actividad que vamos a desarrollar es el taller llamado rules and regulations que está habilitado desde hoy a las 8 de la mañana y va a estar habilitado hasta el 17 de septiembre a las 23.59 entonces vamos a ver en pantalla este taller es este que ven aquí en este momento listo entonces consta de 12 preguntas y se resuelve según las instrucciones de cada pregunta bien entonces nos dicen por ejemplo acá considera los siguientes lugares o situaciones y completa cada frase utilizando must o have to presta la atención a la conjugación del verbo entonces por ejemplo en un hospital todas las enfermeras y doctores tienen que vestir uniforme ¿cierto? entonces dice acá mientras se está nadando en una piscina la gente vestir gorros para nadar ¿cierto? entonces acá es una regla ¿cierto? es una obligación entonces people have to es una obligación externa tiene que vestir gorros para nadar y así sucesivamente ¿bien? entonces como les digo pues cada este taller se resuelve según las instrucciones de cada pregunta entonces miremos esta pregunta por ejemplo dice lee la siguiente conversación entre dos amigos y escribe la palabra más apropiada del cuadro que ven en pantalla para completar el texto recuerda conjugarlos o conjugar esas palabras si es necesario ¿bien? ok y vamos con la siguiente actividad es una tarea llamada crime investigation va a estar habilitada desde el 18 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de septiembre a las 23 59 en este caso hice esta tarea que ven allí en pantalla entonces vamos a revisar en qué consiste entonces dice pasos para desarrollar la actividad primero practica el crimen de vocabulario utilizando este quizlet entonces vamos a darle un clic allí nos va a llevar a esta pantalla donde nos dan una información o un vocabulario más bien sobre crímenes ¿cierto? entonces vamos a revisar este vocabulario ¿cierto? listo entonces nos volvemos acá rápidamente ¿ok? entonces primer paso revisar ese vocabulario entonces ahora aquí en el segundo paso pues nos hacen un recuento del pasado simple ¿cierto? lo acabamos de explicar hace un momento y luego entonces nos dicen ¿eres bueno resolviendo crímenes? es decir ¿eres bueno en la investigación de crímenes? averiguémoslo entonces primero entonces retomemos rápidamente revisamos el vocabulario segundo hacemos un repaso de cómo utilizar el pasado simple ¿cierto? nos hablan de los verbos de nuevo regulares y regulares y aquí es donde comienza la actividad entonces dice ahora analiza la lista de evidencia entonces tenemos que descargar este archivo que está aquí ¿cierto? como se dieron cuenta pues descargó un archivo a mi computador ¿cierto? y acá hay una serie de reportes y evidencia policíaca sobre unos crímenes o sobre un crimen en particular ¿listo? entonces lo que vamos a hacer allí es revisar esos documentos ¿cierto? y de acuerdo a ese análisis ah bueno también podemos ver este video acá perdón es un video pre-intermediate session nos da una información sobre ese crimen ¿cierto? y después de haber revisado todo ese material todas esas evidencias entonces nos dice de acuerdo con tu análisis diseña una presentación puede ser en Powtoon contestando las siguientes preguntas entonces nos dice primera pregunta ¿cuál fue el crimen? entonces debemos contestar en una frase utilizando pasado simple segunda pregunta describe la escena del crimen en dos frases utilizando pasado simple tercera pregunta ¿cuál fue la evidencia? también en dos preguntas utilizando pasado simple bien siguiente pregunta ¿cuál de los sospechosos consideras que es culpable? explica por qué también en dos frases utilizando pasado simple bien paso seguido después de haber revisado ese material y contestado estas preguntas ¿cierto? y haber creado la presentación entonces ustedes van a grabar un video hablando sobre la solución al crimen entonces pueden reproducir este video para para tener una mejor idea de como pueden hacerlo ¿bien? entonces en este caso nos van a dar un video una orientación sobre cómo hacer la grabación del video ¿cierto? listo entonces acá nos indican cómo crear nuestro video ¿cierto? listo entonces para este video pues es importante que se apoyen es decir la presentación que ustedes van a crear en Powtoon es el fondo visual de su video pero pues también deben aparecer allí hablando ¿bien? dando respuesta a esas preguntas que nos plantearon anteriormente entonces una vez hayan creado su video simplemente por favor lo publican en el foro ¿listo? y pues esa sería la realización de esta actividad de Crime Investigation y por último tenemos el quiz del módulo que va a estar habilitado desde el 22 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 29 de septiembre a las 23.59 ¿bien? vamos a ver de qué se trata esta última actividad del módulo entonces como se pueden dar cuenta en pantalla son 16 preguntas y de nuevo igual que en el caso anterior se resuelven teniendo en cuenta las instrucciones de cada pregunta entonces la primera pregunta es una pregunta de Speaking ¿cierto? entonces aquí voy a hacer varias observaciones la primera es que como es una pregunta de Speaking no se aceptan como válidas respuestas por escrito acaba de hacer una grabación ¿bien? entonces según las instrucciones de la pregunta pues hacemos la grabación entonces primero vamos a tomar el ejemplo que nos dan allí dice mira a la imagen número 1 en este caso es un bombero firefighter hace una grabación de 30 a 60 segundos en video sobre las responsabilidades y obligaciones de esa persona de esa profesión utilizando Must y Have To ¿bien? entonces aquí pues voy a hacer varias observaciones la primera es como les decía que no se aceptan respuestas escritas deben ser en este caso un video mínimo de 30 segundos máximo de 60 segundos ¿cierto? utilizando lo que nos dicen acá Must y Have To y en este caso pues según me aparezca en este caso me dicen que es solamente sobre el bombero pero me puede aparecer sobre cualquiera de estas cuatro profesiones ¿bien? entonces si le damos un clic acá en esta parte que dice link me va a llevar a otra página que nos muestra un tutorial de cómo hacer las grabaciones en video utilizando Canvas ¿cierto? y nos dan la rubrica de evaluación ahora por favor tengan en cuenta que a la hora de hacer sus grabaciones es importante revisar a ver lo cerré por accidente ya lo volvemos a abrir un momento aquí está de nuevo listo entonces retomando debemos hacer una grabación de mínimo 30 máximo 60 segundos en video sobre miren fíjense que ya cambio ya no es el número 1 ahora es el número 4 ¿cierto? entonces según la profesión que me indiquen acá debo hacer una grabación sobre las responsabilidades y obligaciones de esa profesión utilizando Must y Have To entonces como les decía primero solamente se aceptan como válidas respuestas en video ¿cierto? segundo pues debe durar mínimo 30 segundos máximo 60 si dura menos de 30 segundos pues la calificación va a bajar ¿cierto? y pues siguiente aspecto pues tener en cuenta las indicaciones entonces nos dicen que debe ser sobre esto utilizando esto ¿bien? entonces les decía que a la hora de hacer sus grabaciones por favor fíjense que en su explorador de internet es decir en Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge o Internet Explorer o cualquier otro que utilicen por favor fíjense que antes de hacer la grabación tenga habilitada o tenga habilitado en su computador en ese explorador las ventanas emergentes o pop-ups y que los complementos Java y Flash estén habilitados y actualizados ¿bien? eso para que puedan hacer su grabación sin ningún tipo de problemas ahora si después de hacer esa verificación los problemas persisten entonces por favor pueden hacer la grabación con otro medio es decir con otra herramienta o con una página de internet etcétera con el teléfono y como respuesta a esta pregunta me envían bien sea el archivo de video o el link que me lleve a esa página donde usted grabó para poder hacer la visualización de su respuesta ¿bien? entonces como les decía pues en este caso simplemente es resolver el quiz según las instrucciones de cada pregunta por ejemplo en este caso nos dice completa la siguiente frase entonces acá pues tenemos que escoger entre pasado simple y pasado continuo según corresponda ¿bien? entonces pues hemos llegado al final de nuestra videoclase les recuerdo por favor que es muy importante revisar con anticipación los contenidos del curso el material de apoyo el material de estudio el cronograma de actividades y las instrucciones de cada actividad puesto que pues se evalúa todas las evaluaciones de los talleres y demás actividades se evalúan enfocándonos en el uso completo y correcto de la gramática que se ha estudiado en cada módulo ¿bien? entonces por favor recuerden que cuenten conmigo desde ya para cualquier tipo de apoyo o sugerencia observación etcétera y pues que dentro de mis posibilidades les pueda colaborar con todo gusto entonces una vez más me pueden contactar en el 546 0600 extensión 1212 en horario de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde ¿bien? entonces bienvenidos una vez más a nuestro curso de inglés preintermedio quedo atento a sus comunicaciones y nos vemos en nuestra próxima videoclase hasta pronto bye bye